Pues, al principio estábamos algo indecisos, pero pienso que es una gran oportunidad que los niños, que el gobierno haga esto para que se le aplique las vacunas a los niños. Como le comentaba, en mi caso estaba un poco indeciso por el padecimiento de mi niño, pero pues sí, lo checamos con los doctores, con la doctora, y sí dijo que era recomendable aplicarle la vacuna. Me parece muy importante, pues porque ellos corren más riesgos de tener la enfermedad del COVID. Entonces, en el caso de él, pues me pareció bueno esto que están aplicando la vacuna. Y dije, bueno, hay que ir y aplicársela. De hecho, se están pidiendo una constancia y se platicó con los médicos el problema que él tiene de salud y sí, aceptaron que sí se podía aplicar. Y ya se habló con él y sí, estuvo de acuerdo en aplicarse la vacuna. Como ellos son más vulnerables, pues yo creo que sí, al menos uno estaría con menos preocupación, ¿no? Sobre todo porque uno también quiere que ellos ya regresen a la escuela y vayan un poco más protegidos, que es algo que no nos va a decir que no van a contagiarse, pero pues les va a ayudar mucho. Creo que está bien, ahorita, pues en inicio son niños que tienen comorbilidades, ¿no? Creo que eso va a favorecer para lo que sea el regreso a clases, porque creamos o no, esa es una de las principales angustias de los padres de familia, ¿no? De que los niños regresen a clases y pues al estar vacunados, de cierta manera hay una cierta garantía. Gracias. 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 Gracias.